Este sábado se desarrolló el Día Territorial de la Defensa, que tuvo como escenario el Consejo Popular Abel Santa María, iniciando con un análisis de la disposición combativa de la demarcación en un contexto de guerra de desgaste por parte del enemigo. Ello incluyó no sólo la capacidad defensiva de los objetivos económicos y el enfrentamiento militar en el terreno, sino también la protección a la población y el combate ideológico desde las redes sociales. En la jornada estuvieron presentes los miembros del Consejo de Defensa Municipal, así como cuadros y dirigentes de varios organismos y entidades, quienes presenciaron ejercicios demostrativos como una emboscada de contención, la evacuación de una escuela ante un sismo de gran intensidad y la preparación de personal médico y de la Cruz Roja para la atención de potenciales heridos en virtud de los protocolos establecidos para cada tipo de código. Tampoco faltó la visita a parcelas de la agricultura urbana, donde la presidenta del Consejo de Defensa Municipal, doctora Zunilda García Garcés, departió con bienvenidos de una de las brigadas de producción y defensa del Consejo Popular y convocó a solucionar los problemas que lastran la producción de alimentos y a sumar a niños y jóvenes de la comunidad. Como continuidad de esta jornada, el domingo en el Consejo Popular Pueblo Nuevo se desarrolló un ejercicio combativo a fin de elevar el nivel de preparación de las milicias de tropas territoriales y las brigadas de producción y defensa. Luego de puntualizar las medidas para contrarrestar cualquier actividad contrarrevolucionaria en el área, el Consejo de Defensa presenció un ejercicio defensivo en la sede de Detexa por parte de fuerzas especiales compuestas por trabajadores de la entidad y la extinción de un incendio en una embarcación de la empresa Pesca Isla. Como colofón, se realizaron clases demostrativas de defensa antiaérea, exposición y manejo de armamentos y ejercicios demostrativos de las tropas especiales, entre otras actividades. En las conclusiones de esta jornada por la defensa, la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la isla destacó el protagonismo de la juventud pinera en la defensa de la patria, reafirmó que aunque amamos y defendemos la paz, debemos estar listos y alertas por si el enemigo nos impone la guerra y llamó a cerrar filas para preservar la tranquilidad ciudadana de la que se enorgullece esta isla. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión